Música Hey bueno chicos que tal Bienvenidos a este canal Bienvenidos a un nuevo video Y aquí estamos de vuelta en el canal Ya lleva mucho rato sin montar un video Ya lleva mucho rato sin jugar Mejor dicho ya se me hace extraño Tener el control en las manos Pero quiero volver con toda Vamos a ver que tal posible puede hacer No se como me ha ido en esta partida Me acabo de meter en modo arena World War 2 La verdad no he tocado World War 2 para nada No he tocado nada de este juego Pero no se que tal me vaya a ir Estoy aquí con estos pasquines Vamos a decirle pasquines Vamos a ver si me siguen el baile Es que podemos ganar Pasa la juca si no le voy a dar con esa Hey Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y el pum 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 Y el pum 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 Esto es lo más épico que haya hecho Lo bien Nunca había pasado una cosa de estas Pero lo bueno es que puede ser buen equipo Entonces vamos a ver que tal nos va a ir en el canal La verdad quiero que esto sea una manera de volver Porque es que la verdad sinceramente me arrepiento De haber dejado el canal de tal manera Que lleva mucho rato en un lugar Y nada Bueno sinceramente estoy haciendo esto en live Sinceramente estoy haciendo esto en live Pero si esta partida Esta partida sigue así No la voy a montar Voy no la voy a montar No se que puedo pasar para la próxima Así para la próxima Ay no Ay que manco Es que es muy manco Es que es muy manco Si vamos a seguir así La verdad no le veo futuro a la partida La verdad La verdad no le veo futuro a la partida Para que arriesgo estar el otro También es un manco manquísimo Pero voy a hacer lo posible Para hacer una vuelta nueva al canal Y que por favor apoyen estos videos Si quieren que los monte El Call of Duty va en perdición Esto es lo único que he tenido tiempo Es de ver videos en YouTube A veces cuando llego muy tarde por la noche Pero va en perdición Entonces vamos a tratar de recuperar El Call of Duty Y vamos a apoyar Porque el Call of Duty no puede morir Entonces vamos A ver Si yo puedo sacar por medio Voy a sumar a alguien Por eso calma No creo que se me va a sumar a nadie Creo que es por ahí Se va a salir a alguien Miren se tiran con una granada creo A ver La verdad me va a miren salir Porque no quiero que lo haga la partida A ver No veo como a nadie Muerto Por aquí además que me da el otro Entonces tengo que jugar muy tácticamente Bueno por ahí por escalas Parecía que había Me da el otro acá Vamos La doble Viene uno por acá Ay 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 que me mata Me mata A verlo A verlo A verlo No sabe dónde está De más que me acuerdo por espalda Muerto Otro por aquí por escalas Me hago el Bueno el amigo De más que debe estar Allá Apagando eso O desactivando Buena Me hago la coffee La coffee Sí Me maté a los cuatro Me maté a los cuatro Es que soy Es que soy Soy demasiado Moso para esto A ver Sinceramente Hacenme Cuatro Cuatro Después de volver Eso es mucho Eso es mucho La verdad Y no Se nos fue uno de equipo Ya somos tres Contra Ay 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 Y como me estoy Sigui disparando Estos caras por la pared Mucho abusivo A ver Ay mataron Ahí dejó la bomba Ahí Por ahí debe estar No entiendo Me voy a arriesgar Y me voy a volver Me voy a armar No es bien Por el del medio Que debe estar ahí Todavía Vamos Tengo buen aim Para llevar tanto tiempo Sin mirar Es que la verdad El último video Fue lo último Que subió yo Playstation O el menos Este Colos A ver No veo como Nada Por ahí Si me armo Un poco Los comentarios Deben de entenderme Ay Mataron al otro Bueno Uno contra uno Tengo que ser muy táctico Porque no puedo cagar La partida Y estoy callado Es que estoy tratando De escuchar pasos Alguna cosa Aunque no sé si La verdad Si se escucharán O no Si me tiro al cajo Es que me estoy esperando En el medio Yo creo que es mejor Que me devuelva Porque es que la verdad Puede estar en cualquier rincón La verdad Si me lo voy a tocar Yo lo voy a tocar ¡Vilo, vilo! ¡Adiós, vilo! ¡Adiós, vilo! ¡Adiós! A ver Estamos Estamos muy monstruos La verdad Pues para Para llevar tanto tiempo Y en modo arena Que lleva jugando bastante Me puede estar yendo bien Aunque no sé Si esto tiene emparejamiento O qué puede pasar Por el año Yo quisiera saber Qué puede pasar De ahora en adelante Porque no se está yendo Demasiado bien O sea, la verdad Si que me saco las rachas En modo arena Entonces Me está yendo demasiado bien La verdad A ver Por escalas Siempre No olviden siempre Verificar escalas Porque escalas es la mítica Bueno, hay alguien Disparando por derecha Si me estoy mal Creo que está plantando Sí, creo que sí Ah, no Está un amigo por allá Disparan por izquierda Y por derecha ¿Dónde estarán metidos? La verdad No sé a dónde estarán metidos Me lanzaré un poco Porque Tengo que ganar ¿Cuándo no veo a nadie? Por aquí Yo no entro Yo no entro Ay, no ¿Por qué le dispare? Bueno, tú que haces la táctica Aquí escondernos Aquí entra estas cositas Mientras ellos Se desesperan un poco Buscándonos Mientras tanto Yo voy mirando por aquí Escalas No, parece que no No salgo nada Ya lo escuché Ya lo escuché Sí, sí, sí Ya lo escuché No se asusten Me lo roban en la cara Falta uno Y creo que está aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Es que estoy jugando demasiado Ustedes vieron Cuántos estamos jugando Contra el otro equipo Ustedes vieron Cuántos estamos jugando Contra el otro equipo Y les estamos metiendo Esta paliza Es que no sé por qué La gente olvida el Call of Duty Si esto es lo mejor Que hay en el mundo O sea Pues Fútbol FIFA me gusta Me gusta Me gusta el FIFA La verdad Pero el Call of Duty Lo mejor que hay Yo no sé por qué Lo abandonan tanto A ver Vamos a ver Ah 11 segundos Interesante Pero bueno Yo creo que lo podemos guardar Yo creo que lo podemos guardar Por medio Es que sale el mismo de siempre Es que sabía Es que lo Buena Buena Ojo que de pronto Por acá Yo creo que Bueno, están por ahí Si me mató Pero Zarracha no mata Nada más me mate Me mate a dos Me mate a dos Me mate a dos Ojo que llevo despiadado Ojo Ojo Despiadado en modo arena O sea No quedaría nada mal De título Despiadado en modo arena Pero no Sinceramente Que Es el de mi equipo Es el mejor del mundo ¿Para qué les digo que no? Es el mejor del mundo Y nosotros dos Le estamos metiendo La pela Severos Mancos Porque son cuatro Contra nosotros Es que son muy malos A ver A ver Bueno Malos malos encima Ya son tres Ya son tres Jugar más tácticos Porque ya nos toca Empezar a buscar Es como un tipo One v one O algunas cosas así No sé cómo voy a hacer Si recortar El video Por parte Bomba Epson Y se la va a meter A este que es aquí Yo no sé Por qué la gente Siempre hace lo mismo De que dicen Bomba Epson Y el man Se acuesta en el piso Yo no sé si usted O sea Mi muñeco Sintió lo mismo Que sentí yo Cuando el man Me disparó O sea El man cayó Literal Cayó O sea El man me empezó A disparar Y el muñeco mío Sintió lo que sentí yo ¿No vieron que gritó? ¡Ay! Así Lo mismo Lo mismo Lo sintió Es que Qué tristeza Porque Lleva despiadado Y eso Me cogió De sorpresa Porque sinceramente Si estuviéramos En 2.0 Estuvieran viendo Las señas Que estaba haciendo En ese momento Y como estaba ahí Con el control Pero no Pero no A ver Yo creo que No Por ahí no hay nadie Por acá tampoco Por allí tampoco Bueno Esta gente ya va a empezar A campear O sea Tiene pinta De que van a campear Se los dije Se los dije ¡Ay! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Esa vuelta que le doy! ¡Esa vuelta que le doy! ¡Merece por ahí 100 likes! Bueno No exagere Porque es que la verdad Llevo muy el video El canal Pero ¡Qué harágan! ¡Qué harágan! Es que Sinceramente Para hacer la primera partida Después de tanto tiempo Es que la verdad No No sé No sé No sé qué decir Sin palabras Sin palabras Sin palabras No es que sin palabras A ver Y ganamos Son 3 contra 2 Ojo 3 contra 2 Cuando empezamos Éramos 4 contra 2 Y aún así Los tenemos pegados No Es que no me lo puedo creer Es que esto es otro nivel Y ganamos Ganamos Es que ¿Qué más se quiere Para volver al canal? ¿Qué más se pide Para volver al canal? Sinceramente El Call of Duty Lo mejor Yo creo que deberíamos De apoyar el Call of Duty 100% Es un juego Que no se puede dejar En la historia Entonces Por favor Revienten Este botón De like Suscríbanse Me ativen La campanita Y hablaremos En un próximo video No olviden Compartir Suerte A ver Miren que es la primera Es la primera Ya no es que muestran aquí Tienen que mostrar Tienen que mostrar Tienen que mostrar Tienen que mostrar